Siempre Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuanto daría Por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrarla En la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Siempre Con mirada siempre nos damos Todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio En nuestro andar Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuanto daría Cuanto daría Por gritarles Nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Con ganas de seguir amándonos Queremos que despertamos abrazados Queremos que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Más de seguir amándonos